Estos son basidiomisetos, pertenecen a la forma que nosotros llamamos comúnmente seta u hongo. El basidio es por la forma que tiene, es como un paraguas. Y en la parte de abajo lo que tienen son las laminillas. ¿Veis? En esas laminillas es por donde salen las esporas que caen al suelo para que las disperse el viento o las personas cuando las pisan. ¿Vale? Estos son los basidiomisetos. ¿Vale? 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 ¿Vale?